Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Metrópolis Music Club. Mi nombre es Ros Álvarez. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los pedales Moher. Tres nuevos pedales de la marca Moher, que son la nueva serie Spark, el Distorsionador, el Overdrive y el Delay. La característica de estos pedales Moher es su tamaño. Otra característica muy especial es que estos pedales se iluminan para que tú sepas en el escenario cuando están prendidos o están apagados. Como mencionábamos antes, súper fáciles de manejar. Solo tenemos control de ganancia, tono, bóster, bóster. En la parte de arriba nos muestra con una flechita la entrada y la salida de audio. Nuestro pequeño Spark Distorsion tiene una opción de bóster que podemos usar para dar una extra ganancia o hacer notar un poco más los bajos. Igual que nuestro modelo anterior de Distorsion, el Overdrive Spark, está súper fácil de manejar. Tenemos en la parte trasera nuestro control de Overdrive, tono y volumen. Igualmente en la parte de arriba nos muestra con una pequeña flecha nuestra entrada de audio y nuestra salida de audio. El pequeño Spark Delay, igualmente fácil de manejar. Nos muestra en la parte trasera el manejo de nuestro tiempo, de nuestro feedback. Igual nos da dos opciones de Delay, vintage y el moderno. Y nuestro control de volumen. En la parte de arriba nos muestra con una pequeña flecha nuestra entrada de audio y nuestra salida de audio. Bien, espero que hayan disfrutado esta pequeña introducción a nuestra marca Moher. Recuerden que en Music Club tenemos una extensa variedad de pedales de todas las marcas y modelos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ross Álvarez y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal!